Bueno, nosotros continuamos acá captando a la dama de las buenas noticias, Llenita Viera Que sigue con su degustación espectacular de sopa casera, sopa de gallinita Y también lo sé para Daniel, me lo han recomendado Ah vaya, para que supere la crisis de salud, ahí estamos pendientes con Danielito Claro, claro, hay preocupación Sin embargo deseamos que muy pronto mejore Y la sopita ya va por un camino, la vamos a dejar terminar, Llenita, tranquila Hola, y el elotito pues, yo estaba esperando encontrar el elotito Y aquí tenemos a Niña More, me decía, 7 años de experiencia en la preparación de atoles Así es, y hace 7 años, mire, y la verdad que hemos aprendido a hacer de todo un poquito Los tamales de gallina, los tamales de chiquilín, hacemos de todo un poquito Así que gracias a Dios pues, es un negocio pequeño Pero Dios nos bendice y nos multiplica en grande, la verdad que sí ¿Y cuál ha sido el atol como más exótico, más raro que alguna vez haya hecho? Fíjese que el atol de maicillo Ah, de verdad Sí De maicillo De maicillo, así como lo escuchan Yo cuando me dijeron, mire, usted no es atol de maicillo Y yo me quedé No De verdad que es primera vez que lo escucho, le digo Pero sí, dicen que es bastante buenísimo Para, digamos, como las personas altas mayores Que les ayuda mucho Ah, de verdad Entonces, un señor me recomendó y me dijo Hágalo, fíjese de que yo lo tomo siempre De verdad, le digo Y pues, no es mucho No lleva gran procedimiento, fíjese Porque en realidad, solo se compra el maicillo Se lava bien, bien, bien lavadito Y se pone al sol a que ya se seque Ya cuando el granito ya está bien seco Se lleva al molino a sacar la harinita Entonces, ya cuando ya trae uno la harina Según la cantidad que quiera de atol Ya sea un litro, un litro de agua Lo va colando Ya cuando está coladito Ya solo lo pone a cocer con pimienta gorda Y unos poquitos rejitas de canela Y el gusto de azúcar, vea Y cada quien Pero sí, es bastante buenísimo Es el que más raro que yo he hecho, fíjese El más extraño Y tengo entendido que el maicillo es menos caro que el maíz Eso es cierto Es cierto, sí, la verdad que sí No es tanta la diferencia Pero sí Sí, es el más cómodo, digamos Y el más inusual en atol Y también maicillo, no sé si siempre hay O va por temporadas Pues fíjese que normalmente el maicillo siempre se ha visto bastante No sé qué sé Como el maíz, vea Que depende de las temporadas Sacan para sacar el elote, vea Entonces, este Es bien Eso por etapas Pero normalmente las personas para tener siempre en todo el año Me imagino que han de tener sus regadillos y todo para proveer Entonces, porque normalmente en todo el año siempre hay elote Igual el maicillo, vea Pero sí, este El que se vende más son los atolitos de maíz tostado también El delote también La poleada El atol de piña Ese es bastante que lo busca la gente también ¿Algún mensajito que quiera dar usted a las personas que ya han tendido la mano en estos días Complicados, difíciles? Pues mire, la verdad Agradecidas La verdad de todo corazón Pues yo no me esperaba una bendición así como esta Y bueno, en momentos difíciles Uno no se encuentra con mucho trabajo No dispone, vea De decir Ah, sí, en este momento me voy Y soluciona Pero no Yo estoy agradecida Con la niña Yaner Rivas Con niña Martita Pues les agradezco de todo corazón Porque ellas han hecho posible de que yo pueda moverme a otro lugar Incluso más falta han quedado de mostrarme una habitación Vamos a ir con niña Yanita a ver cómo es el lugar Y si pues podemos trasladarnos para ahí Que haya un acuerdo, ¿verdad? Que haya llegado a un acuerdo, así es Entonces lo que yo veo es que no solo es el valor del dinerito que le han dado a usted Sino el valor de la tranquilidad de salir de ese ambiente Sí, eso, fíjese Yo, este, pues eso era lo que me preocupaba más, ¿verdad? Pasar más tiempo ahí Que sucediera algo que uno no se espera Problema, ¿verdad? Y más que todo, como yo lo repetía Por mi hija, ¿verdad? Yo por la tranquilidad de estar con ella Y que no me separen de ella por cosas injustas que no son, ¿verdad? Entonces ese es más el agradecimiento de poder salir de ahí, ¿verdad? Y de no pasar ninguna pena con la policía Porque uno sabe y Dios sabe también De que uno pues se esfuerza trabajando Lucha con todo lo que usted puede y ve Que está al alcance de sus manos Pero ya hacer cosas indebidas Ahora, usted menciona esto Porque sabemos que en nuestro país Ya lo decíamos en otro video Muchas personas pagan culpas que no tienen Que no tienen Por difamaciones, por acusaciones que les levantan Es exactamente Entonces aquí se da bastante esa situación, ¿verdad? Incluso cada rato en las noticias Uno ve o en las redes sociales Se da cuenta de cosas que a veces injustamente Le adjuntan cosas a uno Y pues lo separan de sus hijos Y sin tener culpa, ¿verdad? Entonces yo por eso es el agradecimiento Y que Dios puso la bendición en sus corazones Para ayudarme Y pues primero Dios Vamos a ir más tarde Y podamos hacer pues trato ahí Para ver si me paso mañana mismo, ¿verdad? Bueno, excelente More Muchas felicidades por eso Y volviendo al tema de los atoles El más exótico es el de maicillo Y alguno que usted quisiera hacer Pero que nunca ha tenido la oportunidad ¿Hay algún...? Sí, fíjese que el de almendra Ah, de verdad Sí, ese me han dicho que este es bueno Pero la verdad es que nunca lo he preparado No sé Tendría que averiguar, buscar Vea cómo es el procedimiento Pero sí, nunca lo he trabajado Pero al más saber y ser la posibilidad Lo vamos a intentar A ver cómo nos funciona Bueno, esto de los atoles Es un arte Porque no a toda la gente Le queda bien el ator Exacto A veces se les corta No sé qué les pasa Pero... Es el punto del elote Fíjese Digamos cuando se corta El que normalmente se corta Es el del elote Dinita Dinita Hola, hola Tráigame a presentar lo que le trajeron Porfa Ah, se está comiendo Estaba Sí, pues como les digo El elote tiene que estar en su punto Ni tan tierno Ni muy sazón Porque si está sazón Que el atol queda bastante espeso Y si está muy tierno Es donde se corta Entonces tiene que estar en punto medio Ni duro Ni tierno Y que el atol le queda bien rico Líquido Pero en el momento de la cocción También hay que saber En qué... Cuáles son los pasos Para que quede un atol Sí, así es Claro, claro Sí, ante todo eso Sí Ajá, Dinita Aquí la estamos captando ¿Qué pasó, Dinita? Ah, verdad que sí Apareció Ajá, vaya ¿Y? ¿Era esto lo que buscaba o no era esto? Era esto Sí, era Sí, era Ah, vaya Fantástico, Dinita Entonces Dinita recuperó por ahí Sus... Sus enseres que había perdido Ajá ¿Y usted, Dinita? Mire, Mora ya nos contó Todos los atoles Las clases de atoles Que ella ha preparado Ajá El más exótico ¿Se imagina de qué es? ¿De piñuela? No Otro ingrediente, diga Mire, no adivinó, no adivinó De maicena Ah, no, Dinita Ese está Mi abuela lo hacía De maicillo ¿Qué dice? Sí, le pegó, le pegó Así, de maicillo Oye, adivinó Que es de maicillo Vaya, y el que nunca ha hecho Pero ella quiere hacer ¿Cuál? Por eso Adivine Adivinadora El chuco Ay, no Mire No, no, no No hagamos comentarios de eso ¿Qué le pasa, Dinita? Ya he echado al chuco, sí Sí, ese también ya le volteé ¿De maíz negrito? O sea Sin alusiones Sin alusiones Por favor No, no No Mire, de maíz negrito Sí, natural de maíz negrito Y me, mira Y me volteé a ver Mire O sea Sí Así ya no es mi abuelita La torta de maíz negrito Mancha con el chuco Pero dulce Con dulce Sí, eso normalmente Cuando hace uno Verdad Con 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 alcoastito Con los frijolitos Y sí Es de maíz negrito Pero no lleva azúcar No lleva azúcar No lleva azúcar Mi abuelita Sía como azúcar y canela No, pero hay uno Hay uno Que ella quiere hacer Y no ha logrado hacer todavía Que Comienza con A De arroz Sigue con L Al 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 Vaya Sigue con Sigue con M Hoy sí Hoy sí Me entra Buenale Buenale Pues Es buena esa sopa Ayuda bastante Al cerebrito Sí, sí Perfecto Nosotros Volveremos en breve Con maíz Sí, yo Digo Volveremos ¿Qué pasó? La piernita La piernita Muerda la pierna Ahí está Volveremos en breve Con más Adiós Bye 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 Ha, 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 ha.